Se dio por finalizada esta temporada de verano en el distrito de Coronel Rosales y estuvimos realizando un balance con Sergio Ripoll, quien es director de turismo. Realmente el balance es muy positivo. Creo que tuvimos una temporada más que linda, con mucha concurrencia de gente. En cuanto a la incursión social, creo que hemos superado los valores previstos y eso a veces hace que uno incurra en ciertas desproligidades porque cuando te supera el tema del ingresante, hace que por ahí la infraestructura no esté acorde a lo que ellos necesitan, cuanto a todo tipo de servicios y utilidades que se les puede brindar. Pero al margen de esto, sabemos que la temporada ha sido muy buena. Hemos registrado un número altamente positivo porque estamos hablando de más de 600.000 personas en la temporada. Lo cual, si hacemos comparaciones con otros años o con otros balearios de la costa atlántica, creo que hemos estado muy por arriba y bienvenido sea, por un lado. Y por otro lado, ha desnudado alguna de las falencias, de las debilidades que tenemos y ha demostrado también fortalezas, hablando de ventaja y desventaja, que son las que nos van provocando un diagnóstico en cuanto a la resultante de la temporada y eso hace que vayamos buscando las soluciones en los lugares que se merecen. Bueno, haciendo una referencia a estas falencias que tuvieron, haciendo un balance tanto positivo como negativo, ¿qué crees que es lo que se debería de mejorar en el próximo año? Mirá, mejorar, obviamente que es en lo que se ha trabajado mucho este año. Este año se trabajó, como decía siempre, lo he reiterado, en condiciones de articulaciones con las otras áreas. Trabajó mucho en seguridad, se trabajó en salud, se trabajó en inspecciones, trabajó mucho con el tema de la delegación y el aspecto local, hablando de la Villa Balnearia. Y también se trabajó, obviamente, con los balnearios que tenemos más próximos, sea Punta Ancla, Arroyo Pareja y Viña del Mar con la pileta. En cuanto a mejorar, tenemos que, por un lado, aumentar lo que se empezó a producir este año como cambio fundamentalmente en el desarrollo de un control de funcionalidad. Entonces, si de pronto la parte de inspecciones ha dado resultado, que se ha hecho un muy buen trabajo, pero sabemos que por ahí vamos a necesitar más efectivos policiales, por ahí controlar un poquito más la playa, controlar el tema del ingreso de perros, de animales a la playa, lo cual creo que todos queremos al animal, pero también tenemos que saber responder en los espacios que debe ocupar, porque hay gente que se puede molestar con respecto a la presencia de los mismos. También el uso indebido de los calles, hay que determinar cuáles son las zonas. El tema de las cañas, que bueno, el tema de las cañas no fue un tema tan importante. Y después, bueno, toda la organización en cuanto a movimientos dentro de la villa y también de los balnearios locales, donde por ahí la gente ha incurrido en algunas, siempre digo, desprolijidades, por no llamarlo de otra forma. Y en cuanto a eso tenemos que tomar una profunda conciencia turística en cuanto a saber vivir en sociedad y respetar los espacios de cada uno.